Con perlas acrílico Makeup Sweet Beige, haz la base de la cabeza y el cuerpo. Con una segunda perla, da volumen. Con dos perlas pequeñas, realiza las orejas marcando profundidad. Con dos perlas, haz los brazos alargados. Con dos perlas, forma las patas. Con una perla de acrílico Baby Cover, haz el hocico. Con acrílico Sweet Beige y color negro, haz los ojos y la nariz. Con acrílico Sweet Beige y color chocolate, sombra orejas y contornos. Con acrílico Sweet Beige y color rojo, forma un moño. Con acrílico Cristal, pégalos a la uña para una mejor conexión y resistencia. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro canal y da click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos. ¡Gracias! 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 Gracias.